El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó cinco proyectos de ley que amplían su ya controvertida Ley del Derecho de los Padres en la Educación, conocida por los críticos como No Digas Gay. Incluyen cirugías de cambio de sexo en menores, uso de los baños públicos y más temas que avivan esta polémica. Aquí le cuento los detalles. Dejemos que nuestros niños sean niños. Con esas palabras y en el marco del evento Protección de los Niños en Florida, en Tampa, el gobernador Ron DeSantis firmó cinco proyectos de ley enfocados en la comunidad LGBTQ+. Las nuevas leyes prohíben el adoctrinamiento y conceptos confusos sobre la identidad de género. Se prohíbe además el uso de pronombres y que se hable sobre la orientación sexual e identidad de género en los salones de clases desde kindergarten hasta secundaria. Y el uso de los baños será según el sexo al nacer. Protegeremos a nuestros niños aún cuando hayan personas que se sientan ofendidas por algunas ideologías o agendas. Los críticos aseguran que esto es un ataque a la comunidad LGBTQ+, y que esto solo aviva el odio hacia dicha comunidad. Este representante de Equality Florida dice que es la lista más grande de proyectos anti-LGBTQ en la historia de la Florida y es un ataque a la libertad. La SB254 prohíbe los procedimientos quirúrgicos de mutilación permanente para menores y requiere que los adultos que reciban estas cirugías y terapias hormonales sean informados sobre la naturaleza irreversible y los peligros asociados con ellas. La SB225 aborda el acceso al deporte y preserva el derecho a orar públicamente al comienzo de los eventos deportivos e impone el control estatal sobre la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida para garantizar que los deportes femeninos estén protegidos. Y mire, los proyectos de ley firmados ya por el gobernador de Santis también prohíben utilizar fondos estatales o federales para programas de diversidad e inclusión mismos que entrarán en vigor a partir del primero de julio.